Música Gerald estás en los mameyes ayer, fue ayer que ocurrió el sábado el sábado a las 6.54 de la tarde, a prima noche no, a prima noche ocurrió este asalto de película miren esto, nosotros esperamos que sean capturados almas de guerra, porque si es así la vaina, almas de guerra la delincuencia común no está tan bien armada así, yo les dije que estamos jodiendo tanto con la policía que van a enfrentar a los ¿cuál es la pregunta en este caso? ¿cómo están entrando esas armas de guerra? ¿cómo las están adquiriendo? porque son armas lo digo yo no, especulamos y es válido la especulación, porque ¿por dónde? no, no, lo mío no es especulación por Haití, bien vamos a ver, Gerald Gerald me escucho Don Iván, de inmediato tengo sí, estamos aquí tengo de inmediato una persona que parece que me va a opinar sobre sobre la situación maestro, hábleme de este asalto de película a la estación de el Montaig pero a mí me dijeron ahora mismo que acabo de echar combustible ¿cómo es? que me dijeron ahora mismo que no hubo ningún atraco me dijo un uno de los empleados oiga, Don Iván, oiga, este caballero este caballero acaba de echar gas ahí y le dijo uno de los bomberos que ahí no atracaron nada tú sabes que eso se estilan los negocios para que la gente no se oyente, ¿verdad? pero quizá era una película o un experimento social muy bien gracias Don, wow gracias gracias ¿qué estación fue, Gerard? ¿qué estación es exactamente? es de tropigas tropigas déjame preguntar aquí en el de los mametes está desolado eso eso es en vivo ahora hola ¿cómo es? ¿cómo es? damele un saludo a Iván mi padre ayer a Iván estamos aquí saludos hábleme por favor del atraco de película ocurrido en esta estación de combustible bueno, Gerard estamos feos en la terminar eso estamos feos este no es primero sabe allá arriba atracaron una banquita también hacen como cuatro días ¿qué vamos a hacer con los delincuentes? una pregunta ¿usted cree que esos delincuentes con esas alimentarias con esas armas largas son de la zona? no, manito hay un peje grande sácame de la vida oye Iván dice ella ahí hay un peje grande por el tipo de y de las armas que utilizaron déjame preguntarle aquí a la mujer que vende comida a ver si ella quiere a ver si quiere hablar con nosotros de lo mío ¿te enteraste del atraco? de tu niño ¿usted quiere hablar del atraco? salieron usted menor también habla con el caballero a ver si quiere decir algo caballero ¿quiere hablar sobre el atraco? no, yo no estaba aquí no, no me había colmado lo que hubiera pasado está frente a la planta y vengo siempre a comer este comedor pero no sé no puedes entrar a la planta gracias no puedes entrar tengo dos datos si tengo tres información primera recuerda Iván que en los barrios la gente siempre tiene miedo de hablar por represalia de los delincuentes traigase un cuarto en el colmado había uno y se escondió desde que me vio un jovencito yo lo intenté mira había uno parado ahí se escondió en tropiás hay gente usted podría entrar ahora se friso a la estación tropiás y me percaté que venía saliendo uno de los bomberos y la muchacha le dijo o el muchacho le dijo pero no tiene que hablar no tiene que hablar y entonces él se fue entonces si usted me permite yo me hago el que no sé nada y entro y le pregunto y me la juego si porque está muy desolado eso estoy en vivo totalmente vía live con Ed uno de nuestros sistemas de la telerealidad bueno está armando de ahí cuéntame de esto fuertísimo esto fue algo increíble de película de película ahí están los videos que se ve como que fue en otro país pero lamentablemente fue así que está la situación dime a los bomberos que están negando que ocurrió eso aquí supuestamente esto fue algo hoy una película de verdad que sí me preocupa que tengo en ese tema que es una película hay que capturar gracias te pedimos o quiere que entre ya está bien está bien déjalo ahí déjalo ahí lo que queríamos era mostrar cómo está el panorama ahora la policía vamos a poner la voz de alarma para la policía a ver cómo va la investigación porque esto fue el sábado y hoy es marzo delirio la policía se está